Te he cantado llorando a distancia, la habitación ya no huele a ti En el armario duerme tu pijama y tu calor aún sigue por aquí Es curiosa la confianza que pudimos llegar a sentir Y ahora como desconocidos, pero sabiéndolo todo de mí Y llegar a ese día, me perderás de vista y todo va a pasar por última vez Y es que ya no sé cómo olvidarte, he pasado tanto tiempo sin poder llorar Y es que ya no sé cómo olvidarte, tanto tiempo sin notar tus manos con mi piel He luchado contra todos tus miedos, gastando mis vidas por ti Has jugado con todas tus cartas y yo me dejaba morir Me he aprendido todos tus sueños, Roma, Tailandia y París Ni siquiera me regalaste una caricia cuando me rompí Y llegar a ese día, me perderás de vista y todo va a pasar por última vez Y es que ya no sé cómo olvidarte, he pasado tanto tiempo sin poder llorar Y es que ya no sé cómo olvidarte, tanto tiempo sin notar tus manos con mi piel Y es que ya no sé cómo olvidarte, tanto tiempo sin notar tus manos con mi piel Y es que ya no sé cómo olvidarte, tanto tiempo sin notar tus manos con mi piel Y es que ya no sé cómo olvidarte, he pasado tanto tiempo sin poder llorar Y es que ya no sé cómo olvidarte, he pasado tanto tiempo sin poder llorar Y es que ya no sé cómo olvidarte, tanto tiempo sin notar tus manos con mi piel Gracias por ver el video